¿Qué es la educación emocional? ¿Qué es la educación emocional? Esto se planifica, esto no es autoayuda, esto son políticas que, yo te digo políticas sociales más que políticas educativas porque esto previene la anorexia, el bullying, el grooming, la dificultad entre los pares que muchas veces vemos en los conflictos escolares y también obviamente que el tema de adicciones. Porque lo que intenta es descubrir el proyecto de vida de la persona. Nosotros del Consejo, más allá de dedicarnos a lo que es alumbrado, barrido, limpieza, nos interesa la persona, el sujeto de derecho, cumplir con sus sueños y colaborar con eso. La educación emocional es el conocimiento y el desarrollo de habilidades emocionales. Es conocer exactamente lo que te pasa y darle un sentido para vos poder manejar mejor tu relación laboral, ciudadana, en la escuela. Es el desarrollo de habilidades emocionales. Así como te enseñaron geografía, matemática, lengua, hay herramientas que Lucas nos va a contar para conocer y entender que a través del diálogo, a través del juego, a través de la palabra, hay muchas formas de vivir mejor. Hacerle este cambio rotundamente de tema. No puedo no preguntarte por los inicios en los trabajos del desagües pobres. Por lo que sabemos, todavía no han podido volver a trabajar y obviamente hay un poco de preocupación en parte de los vecinos. Completa preocupación. Nosotros hoy a las 11 había una nueva conciliación, una nueva convocatoria. Seguimos de cerca el tema. Estamos preocupados como concejales y haciendo todos los esfuerzos posibles para que los compromisos asumidos se cumplan y no queden en mera letra escrita en un papel de contrato, de subcontrato, porque acá una empresa después subcontrató. Bueno, la verdad que la problemática es grave para los vecinos. Nos preocupa muchísimo que se paralice una obra y sobre todo de esta envergadura que dificulta el día a día de muchos vecinos de la zona de Desagüespora.